Seis cámaras empresariales de Nicaragua solicitaron una rebaja en la tarifa de electricidad por la baja en los precios del petróleo y en vista de las afectaciones que ha sufrido la economía nicaragüense, primero por la crisis sociopolítica que inició en 2018 y ahora por la pandemia del coronavirus. Los empresarios proponen que el precio de la energía eléctrica sea de 15 a 20% menos. El Instituto Nicaragüense de Energía, por su parte, publicó un aumento de 0.24% de la tarifa social o subsidiada para consumidores de menos de 150 kW al mes y hasta ahora no responde a esta petición. Los firmantes llaman al gobierno a comprar y almacenar petróleo, aprovechando su bajo precio actual, para que así disminuya a la mitad el precio de la electricidad que pagarán los consumidores en los meses siguientes. El presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, catalogó la solicitud de populismo empresarial. Argumentó que una rebaja dejaría a la distribuidora sin recursos para pagar a los generadores de electricidad y que es una petición con poca probabilidad de acogida por parte del gobierno. El golpe a la economía nicaragüense por la pandemia del coronavirus será peor que el de la crisis que inició en 2018. Si la economía cae menos 6% en 2020 como proyecta el Fondo Monetario Internacional, los impuestos caerán casi en la misma proporción. A esto se le suma el desplome del turismo, el comercio, la construcción y la actividad financiera. Lea lo que dicen los expertos en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé la peor recesión para Latinoamérica en su historia y que uno de los países más afectados será Nicaragua, con una contracción de 5.9%. Hasta este 22 de abril solo existe un caso activo de coronavirus en Nicaragua y 12 casos sospechosos, asegura el gobierno. En total, las autoridades gubernamentales han notificado de 10 casos positivos de COVID-19, pero insisten en llevar un conteo regresivo, restando fallecidos y recuperados. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, creado por un equipo interdisciplinario que recibe reportes de todo el país, registra, además de las cifras oficiales, unos 251 casos sospechosos. También señala que 10 nicaragüenses han muerto por coronavirus en el extranjero. Mientras el resto de países cancela eventos deportivos por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo preparan una velada boxística que se transmitirá por ESPN. Nicaragua es de los pocos países que no establece medidas de distanciamiento físico para evitar la propagación del virus, uno de los principales llamados de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, el gobierno llama a la normalidad y organiza marchas partidarias, visitas casa a casa de brigadistas de salud, conciertos, ferias y actividades deportivas con presencia de espectadores. Las comisiones boxísticas de Estados Unidos, Inglaterra, México y Japón han declinado realizar veladas como la que Nicaragua tendrá el fin de semana. La abogada de presos políticos y defensora de derechos humanos, Yonarki Martínez, denunció que al menos siete personas de la comunidad de Esquipulas de la isla de Ometepe fueron detenidos y golpeados por la Policía Nacional luego de que realizaron un piquete exprés la noche de domingo. De los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, al momento del exceso de fuerza, lo que se me dijo fue que había una situación normal de los jóvenes. Uno de los señores, una vendera, comenzó a hacer quédese y posteriormente, horas después, llegaron al parque y hicieron, como dicen, redadas y comenzaron a disparar a más no poder de manera desordenada. Comenzaron a tratar de ingresar a las casas. Fue una situación bastante tensa porque fue de noche que comenzaron a agredir a toda la población en general sin infección alguna. Comenzaron a llevarse gente a perseguir a los pobladores que eran señalados por ciertas personas dentro de la isla que son afines al gobierno. Cinco de los detenidos fueron llevados a los juzgados, donde se les impidió el acceso a los abogados y se les pretendió imponer abogados de oficio. Dos de los activistas golpeados están hospitalizados con resguardo policial. Un señor de 68 años también se encuentra hospitalizado y una joven de 18 embarazada fue liberada. La situación de ellos es bastante compleja porque están golpeados. Siempre cuando el privado de libertad presenta múltiples hematomas y señales de tortura, ellos evitan, ellos quieren evitar a toda costa que sean atendidos por abogados de derechos humanos porque obviamente contratamos el acceso de la oferta policial y vamos a informar a los diferentes organismos. Martínez visitó la isla de Ometepe para documentar las denuncias de los pobladores víctimas de la represión. Estuve dos días en la isla. El día de ayer retorné allá. Evidentemente la población está aterrorizada. Me comentaban que jamás en su vida habían visto el exceso de fuerza de parte de la policía. Inclusive hay perros y oficiales de policía por todos lados. Andan, como comúnmente nosotros decimos tratando de hacer casería con personas que estuvieron solicitándoles entregar a sus familiares. Hay una tensión horrible en el centro de la isla. Hay paramilitares y policía por todos lados. Y las amenazas que son constantes para los familiares también. Hoy en la mañana me reportaron unas amenazas de muerte contra un menor de edad que familiar de uno de los detenidos. Evidentemente la situación de la isla es preocupante hasta el punto de que los familiares que están dentro de la isla están en riesgo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver las historias de tres de los 19 menores asesinados por la represión del régimen Ortega Murillo contra la protesta cívica que inició en abril de 2018. A dos años de la insurrección, los familiares de Abraham Castro, Junior Gaitán y Taylor Lorío continúan exigiendo justicia para sus seres queridos.